hola buenas tardes como están bienvenidas todas y cada una de ustedes pues sean bienvenidas a otro un nuevo vídeo a su mismo canal gracias por estar aquí y pues nada miren andamos ya en camino para las juntas miren venemos acá en camino este tal solecito salió el sol estaba nublado y todo viene perla y eduardo cheo cristian y lalo este entonces eduardo mijo ponte la gorrita mijo entonces caminar por delante que yo te mire por la sombrita por todo así si salió el sol fíjense acaba de salir el sol está bien caliente y acá acabamos este por el pochote la parte de arriba del pochote mijo por el arroyito pero te voy a cargar sí y pues acabamos mientras vamos caminando les quiero comentar algunas cositas ahí que andan algunas señoras o seguidoras o algo así que andan un poquito confundidas y pues les quiero como mencionar ciertas cosas quiero decirles que no me molesta bueno tal vez si me sacan de onda pero así que ustedes digan que lo tomo mucho a pecho no pero también así como me escriben también pues tengo que sacarlas de la duda si me creen pues ya si no me creen pues ni modo verdad que más se les puede hacer para que más adelante este no digan o alguna de ustedes que piensen mal que digan que haya esta ya se les subió este a mí no se me va a subir nada primeramente dios nada yo bien y de vacaciones como les digo bueno ya tengo tiempo tiempo yo pero me regresé porque tuve que ir por mi niño la lupa estuviera aquí por motivos que no les he platicado ya después les voy a platicar bueno si les platiqué algunos bueno dejen volteo la cámara para que miren el arroyo y ahorita les platico bueno miren ahí está un becerrito miren que verde está todo bonito y ahí venimos y ahí venimos y a eri no lo ven aquí porque a eri no me lo pude traer ya que venimos caminando y está pues retirado para eri miren el arroyito ahí está bueno ahora sí vamos a pasar con cuidado a ver si nos caemos miren el primer comentario que yo yo pasé a poner los corazones para que sepan ustedes que por si las leo tal vez no les contesto luego luego pero si los leo bueno uno de los comentarios que hicieron que yo recibí con gusto más a eri que a mi propio niño ajá miren aquí andamos para acá y ahí está la iglesia si me han dicho no pues que tú recibiste mejor a eri que a tu propio niño miren eso jamás va a pasar así un hijo es un hijo no sé si si ustedes algunos de ustedes saben eso que un niño tu propio hijo es tu propio hijo y no se puede comparar el cariño de un sobrino con el de tu propio de tu propia o sea tu propio niño pues o sea eri pues es mi sangre también verdad pero pues una cosa que no les mencioné miren ahí está la iglesia que cuando yo llegué este había recortado muchos vídeos que no les mostré yo recorté en muchas partes porque hey cuando bajé de la iglesia que pasó conmigo lloré y eso yo no se los grabé yo lloré cuando por cada vez a mi hijo tanto tiempo que lo dejé y eso no se los grabé para qué se los iba a grabar para quedar bien con ustedes no eso hay cosas que no se dicen hay cosas que se recortan hay cosas que que no tenemos todavía la confianza de platicarlas porque muchas las pasa para mal entonces eri este o sea yo lloré a mi niño al verlo tristeza que lo hubiera dejado mucho tiempo por ciertas razones y me dio tristeza lo vi me dio felicidad verlo y todo y pues ahí a eri igualmente a eri lo vi pues me dio gusto verlo es un niño chiquitito bueno ahí viene moto déjenme quito quiero recalcar que no estoy enojada ok otra es que dicen que que en la casa estaba muy feliz y nomás llegué allá estaba bien amargada puede que así se me haya visto la cara pero como le platicé a Lalo pues caminen por la sombrita que yo llegué allá y llegué con algunos malestares ya les había platicado pero yo creo que hay personas que ven un video y ya se basan a todo uno verdad les había dicho que yo tenía mucho dolor aquí así y que que ajá tenía estaba pasando por un dolor aquí ah espérame ay espérame quería grabar los guajolotes mire ah pero ya van para allá vámonos para sí ajá que en mi cara de amargada que llegué regañando a Lalo que yo maltrato a Lalo ay ay me ando cayendo bueno primera les digo eh estaba pasando por aquí y así y me estaba estresando dije por donde empiezo pero no fue porque yo estaba enojada con él yo mencioné claramente que yo a él le agradezco porque me echó la mano mucho cuidando al niño llevándolo a la escuela y van a creer que yo me voy a enojar todavía que porque no hizo que hacer no ahora que Lalo flojo no porque sea mi marido ni nada pero Lalo flojo no es Lalo flojo no es él se pone a trabajar y que no haya podido hacer todo en un sopetón pues yo comprendo verdad yo no sé ustedes me quieren comprender van a decir tú sabes hablar a defenderlo pero son ciertas personas ahí que están allí hasta creo que es un correo falso que ya 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 empezó no pasa nada hay que aguantarnos verdad eh que otra cosa les había dicho ah que lo maltrato ey que yo lo maltrato ay hombre tápate sus moretones amigo que cosas dicen a veces dicen nomás porque como dice la canción no son moneditas de oro para caerles bien a todos y ya porque les caigo mal ya quieren sacar cosas de donde no son mira el río no hagan cosas donde no las hay porque pues todo está bien tranquilo conmigo con él con el niño con los niños con mi familia todo está bien solamente pues si les caigo mal verdad este ya no es culpa mía pero que vengan y dejen ahí los comentarios ahí pa que pero no pasa nada no pasa nada yo nomás quería también así como dejar también mi punto de vista porque hay cosas que les digo que suceden que ahí voy si miren en esta en esta cosa de subir videos hay cosas que no queremos compartirles las recortamos porque ya salió algo mal o porque te da pena subir eso ya lo recortas y así yo creo que cuando yo venía en el autobús y lloré yo iba grabando y yo lo recorté ya después agarré lo que luego agarró el celular y empezó a grabar que yo estaba llorando pero yo le dije no grabes porque yo estaba abrazando a mi hijo lo único que estaba era el niño allí y a Lalo también este cositas así pero bueno no les digo yo no vamos a secar tanto solamente quería darles mis puntos de vista que tengan en cuenta que hay cosas que se suben y hay cosas que se quitan y así no soy solamente yo sino todos así pero bueno espero que me hayan entendido verdad no se molesten son puntos de vista también míos y pues nada ya cambiando de tema así no me regañan déjales volteo la cámara para no aburrirlas con tantas aclaraciones dice mi papo hay chismes aclarados chismes reclamados nunca son aclarados como era así Chayo te la sabes ni te la sabes ni te la sabes ni te reyes Chayo ay espérate Chayo ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿dónde está? a ver a ver a ver a ver que ya me regañaron un par de veras ah sí ah sí y bueno a ver ¿dónde está? sí ya me mire así ¿dónde está? ¡dónde está! ¿cómo ver? ahi está ahi está la colita ahí va ahí va ¿es toda la ponte de acá? si ya se va amo y las pilas también acá, ahorita les voy a mostrar ya no voy a seguir con lo mismo grabando comentarios, más eso era porque si estaban confundidas yo creo y se hicieron ideas que no eran y mi como les hiciera, mi pensamiento es como explicarles un poquito lo que realidad es, verdad porque que yo les suba videos no significa que eso es toda la verdad, verdad, les digo cosas que no subimos pero este pues nada mujeres vamos a seguir aquí nosotros echándole ganas a los videos este yo sé perfectamente y si ustedes me apoyan aquí vamos a andar haciendo cosas por la vida y estando a gusto ya ya que el niño regrese de vacaciones este pues ya nos vamos para atrás ahorita este pues va a estar bien un ratito unos villitas aquí ya al rato traen el material el poquito material son como 13 bultos parece y de cemento y este ya al ratito se los muestro es a ver que que hacemos mi papá quiere terminar de fumigar la milpa y este y ya después de eso empezar pues a hacer eso la torteada de la casa tirar todo lo viejo próximamente esperemos que si se haga vamos a pasar a las pilas allí mira papi al río mira no está hondo pero míralo mira que padre miren aquí andamos con Eduardo mi niño anda bien feliz él con perla todo el tiempo bueno no todo el tiempo desde que llegué y cuando me lo traigo con perla pero ahí anda miren 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 el río ya va bajando dice que venimos con Cheo llegaba allí miren miren ahora sí ya después que se limpia espero que me toque y vean mira a bañar aquí con unos aptunes unas galletas saladas unas tostaditas algo bien bonito ¿qué? ¿qué mi amor? y si se bañan ya no puede salir no ahorita no mi amor ven gira ven ven conmigo dame la mano miren ok ¿qué? ¿bago un poquito más? sí ya está bajando mira porque ya se ven hasta las piedras hasta las piedras no se están viendo sí miren esta es la maña que tenemos corazones jajaja jajaja pero corazones ay mamá ¿qué? voy a hacer un corazón corazón haz un corazón mira ya está bajando ¿qué? mira para que todo se estuvo tierra para que todo se estuvo tierra nada bueno mejor ya está bajando pero la decisión va a bajando a bajando ya que sí grande jajaja que grandote chaya está haciendo John Rambo sigamos sigamos mira y ves se llevó el borreo pone grande mira el corazón ay ay que bonito bolichón se llevó a nuestros borregos recuerda que les habían robado que se había entrado los borregos se los llevó no vámonos que vamos a ver cositas vámonos para seguir vámonos pues ya casi llegamos pues ya casi llegamos ¿qué? ajá cabrón ¿estás cuándo Chayo? no aquí más atrás si se da lo que traigo el ojo rojo lo sé está en la casa está caliente la milpita el maíz está lloviendo muy bonito solamente que en agosto ahorita hace verano pero ya casi a mediados o ya al final hace un verano y ya este luego otra vez a llover y bueno pues yo creo que me quedé con la conciencia de haber contestado este a nosotros nos aconsejan que comentarios negativos no que contestarlos pero me pongo a pensar yo ¿por qué son así? por ejemplo ¿por qué piensan de esa manera? ¿por qué salen a hablar adelante sin conocer toda la historia? o estar enteradas bien así cositas ¿verdad? que viene pensando uno pero bueno ya llegamos acá ya ahora sí lo voy a olvidar miren aquí vamos en el puente a ver ya vamos a llegar ahorita Eduardo va a ver el arroyito y va a querer bañar dale pues no se va a cargar papá miren chistosito dámelo ok bueno Eduardo lo va a cargar su papá y porque se lo cargo ya pues mami va a estar acá en el conto de Eduardo ¿ya crees? mira qué bonito rollo no papi porque vienes vienes caliente de caminar y te ha sido daño lo fresco ya que te enfríes ya puedes ya está bueno para bañar a ver si está a ver si está la línea bloque y allá se lo quito de arriba no puedo tocar el agua tócalo tócalo pero no te mueves mande y te vas a meter con tu guarachis y por qué no debemos de allá porque allá está más y te sumes mira perra en primer lugar jajajaja dame los guaraches ¿qué? me acuerdas de Concha con esa compa que le andaba pues nombrándolando y no sé qué de compa de la mespa ¿tú acuerdas de compa? ¿tú acuerdas de compa? ¿tú acuerdas de compa? y te mataron y te mataron y te mataron y te mataron ¿no te pasa compa? así es Concha una vez en la noche estamos en el día de la Virgen y estábamos a punto mira compa te llamaba Keny ya tiene dipas ay ya 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 mira Keny en primer lugar tú estás muy fero y en segundo lugar tú estás bien grandota dice ¿tú acuerdas de Concha que se acuerda con Dauli? si te da la Concha dame 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 los vente pa ahí está vente pa vente pa vente pa vente pa subete no no bueno ustedes disfruten el videíto miren el arroyo el agua está fría está fresca está bonita a veces no parecemos vacas de mayo a ver si papi ya que te vengas esta es agua sarca miren esta es la agüita sarca cuida bebé cuida bebé cuesta unas piedras mijo miren esta agüita si la sarca la luz si está sarca no no sé si no se le notan los arcos agua azul o agua gris que es que se toma fresquecita fresquecita miren miren mira el arroyo mira el arroyo si si quiere ya se quiere mojarse mojarse los pies en el arroyo vamos para allá andes si ustedes no grabaron y están bañando ya van a decir no grabaste ya para la próxima así tienes diciendo nadie bueno si hay niños o no sé hay sarca ya mamita si ya a ver pájate el agua ya para agarrar la mano no pasa pasa si si la tentación que tiene que si andale pues miren este estamos en casa me regalaron una sábila toda esta me la regalaron y voy a ponerla aquí aquí la voy a plantar y ahorita la lo quiere caminar para allá para el potrero de mi abuela quiere ahí anda mi pan quiere andar para allá y entonces este como que agarré gripa creo y este miren esa sábila aquí se ocupa mucho la sábila para ponerse el pelo para ponerse la cara para las que para los granitos las espinillas son muy buenas o para las ojeras yo no me he echado ustedes pueden ver darse cuenta pero de que funciona si funciona de que lo hagamos nos pongamos y es otra cosa verdad voy a traer el asadón allá está chuzo es el chuzo más bien y le vamos a hacer los hoyos aquí para ahorita irnos se planta toda ahorita así en rendijas nomás allá está el asadón te lo trae mande ahora ya va con la tía yuri la tía yuri ok a que me dé copa ah está bien pues mira vamos a ir con tu papá para allá para potrear o quieres ir vamos no ahorita voy a plantar aquí la sábila a caminar tú vas a ir ok otra paso ahí en tanto te ayude bueno mire aquí venimos con mi mamá Lalo Eri ya viene mi niño que no va a venir crecer no va a venir crecer ah ok vente este vamos a ir para allá caminar y este hey no es que acá se lo punchas a cristian se lo punchas por acá confía al potreo tú vente déjate venir que lindo no no se te vaya a caer bájalo dice Eri que le duele el corazón porque viene cansado necesita que alguien lo cargue para que se le quita el dolor de corazón todavía no vamos a ir para acá mande si puedes bájalo papi se te va a caer bájate papi vamos dame la mano mire niño no se da para potrero pero mi pachuche no no mi pachuche acá anda ya llegó el cemento les digo es poquito lo que llegó ay anda mi pach ahorita nos vamos a arrancar el bosque el pasto aquí entre todos ya estuvo bueno que nomás venimos y grabando mi pach y no y vamos a querer lotitos eso no es justo no pisen la calabaza pasen con cuidado vale a cortar pasta vamos a cortar pasta todos pásenle allí papachuche a ver ahorita cuidado eddie no las piches ya limpio todos mi pambil ay que bueno mira nosotros allá chacha quiere dinero quiere vestir quiere qué ah perdón mi hijo está chiquito que se ha de trabajar porque está pelada ¿me tiene la milpa? ole ole guachitos a cortar arrancar bosque y le sacuden así si órale así le arrancas y le sacude esa tierra mira las lombrices las lombrices para sacar mojar a sansolear a sansolear si a sansolear ve ese es mi amor mira aquí así 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 no así no así no así no dale 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 así para acá mira ya lleva calabacita ay cuidado con la mata a ver no las muevas porque se caen miren acá lleva otra mira ya vamos a tener calabacita gracias a mi papá mira mi papá en tu calabacha cuidado hay dos mi hijo no usala que es ah la palita no sé papá chuchi para qué está ocupando para echarle tierra a las sandías después de tanto tiempo papá ay mujer me duele la espalda por qué no había canciones no no a la espalda no eso sí cuidado con mi papá así ay joso ahora le echa el entierre de las matitas ahora cuidado con mi padre mira como lo vas arriba y agarro tierra y le echa las matas vieron y que viene con tu papi con el rastrillo ahora te gusta que se canse crece en bastos y la clínica la hecha para allá para la cerca tu que quieres hacer? a ver dile tu papi que te enseñe y hacer eso a ver papi enséñame enséñale andale ahí va eri cristian eri alcal a la mata eso muy bien eri y acá hola y cristian ahora si pero se ven y hay que dale ya dale ya a ver si a ver si pues cuida que la mata no la toques porque se aprendió no aprendió ajá cuida con la piedra eso si salga de la tirita para hacer que la resita a ver adivina un dios ahí está acá para hacer un roja ajá que pasó este no me ajá el pasto cuida con la milpita ándale así encajale para tierra pégale ándale así ándale ¿este? si cuidado con la matita esa si muy bien límpiale por acá ¿ya te cansaste? si mejor no porque queda así rompó algo no eso nada sirve ¿eso nada? si nada de eso si todo eso arrancalo no arrancalo judío porque se puede hacer ahí no ese no es judío ándale ¿también? si ¿cuál es el mensaje de la virgen chuchi? el que saquen de aquí de la de los chernitos o es del de la del pilote ¿cuál es el caldo de la virgen? pilote soy insabroso ah ¿ya te cansaste? no es que río de de la serie ¡CRISTIAN! dale dale pero sale las adora a Cristian ahora ¿cuál es este? si y que Cristian aprecia el otro vale vamos con las guías eh vamos con las guías no las pisas papi no las pisas porque si las pisas ya no dan dale Cristian porque vamos a llevar las guías las tortillas y vamos yo les tomo la palabra vámonos llállate vamos bueno que Cristian te va atrás ¿cuchichis? ¿cuchichis? yo se puede atrojar a mí si pues ya se esta yendo a bonar bueno debo que ya Cristian ya vieron avanzado aquí ¿Quieres? Está chiquita. Y aquí está otra. Unos 15 días más así. Comemos picaditas. Esto es Cristina. ¿Ya? Ok. Vámonos pues. Oye Erick, que vas a tener tu billeta en la mochila. Dale, dale la herramienta mi pa. Ah pues. Si, si se va a bañar. Porque anduvo corriendo. Se bañó Eduard, pero anduvo jugando. Chamanito. Mene, pues así está llegando la tarde. Gracias a Dios. Mi pa. Mena, vamos a venir. Ayudarle a mi pa. Porque nomás venimos aquí y les enseñamos. Pero no. Ah, este, la jamaica. Me pregunten que si es la que hace. Con la que se hace agua. Si, es la que se hace agüita. La jamaica para hacer agua fresca. El agua de jamaica también se revuelve con agua de arroz. Y sabe como. Tiene colorcito de fresa. Y también. A la agua de jamaica se le pone fresa. Molida. Y está buena. Bueno, cada quien tiene el gusto, verdad. Pero. Está bueno. Ok. Ya pasó algo. Y aquí. Y. 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 Y.